La Sala Constitucional ordena a Lourdes Suárez Barbosa en su condición de directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, o a quien ejerza dicho cargo que efectúe las coordinaciones necesarias y lleve a cabo todas las actuaciones para que en el plazo de 12 meses, contando a partir de la notificación de la sentencia se resuelva de manera integral y definitiva los problemas de infraestructura de la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires de Punta Arenas, de tal manera que el estudiantado, personal docente y administrativo puedan asistir al centro educativo en un inmueble que garantice un ambiente sano, salubre y seguro. El recurrente alega que forma parte de la población estudiantil y que han recurrido en varias ocasiones ante el MED para que les colabore con el estado físico de ese centro, pero no se ha hecho nada y cada día las condiciones son peores. Indica que, por ejemplo, se requieren tres baterías de servicios sanitarios, dos aulas para atender a la población indígena en sus elecciones de cultura y lengua bribri, ampliación del comedor escolar, cambio total de todo el sistema eléctrico, se debe construir un local para cambio de pañales en niños con discapacidad y que son bebés. Esto, entre otras mejoras que requiere esta escuela de forma urgente y que ya se le ha informado a la ministra en otros oficios conforme a la referencia 9052 del despacho del ministro. Dice que la problemática data del 2016 y pese a las gestiones no se ha incluido a esta escuela dentro de los centros que requieren ayuda prioritaria. Indica que ni siquiera se cumplen los parámetros de la ley 7600 para ayudar a los estudiantes con discapacidad. Ya la dirección recurrida tiene el diagnóstico de la institución desde el 2019, pero lo que se les dijo por oficio el 31 de agosto 2021 es que no se cuenta con presupuesto.